bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha a pesar de que el bloque occidental liderado por estados unidos y sus aliados de la otan ha logrado muchas de sus metas geopolíticas y económicas consagrándose por décadas como potencia mundial le falta un gran sueño histórico que no ha alcanzado desmembrar a rusia en muchos estados para crear caos pactar alianzas y quedarse con los recursos del país con más riqueza mineral del planeta presten atención a este análisis porque contiene datos muy interesantes henry kissinger ex secretario de estado de eeuu advirtió a los países occidentales que no escalen las tensiones con rusia porque podría desencadenarse un caos atómico y precisamente por eso aseguró que es hora de negociaciones de paz en ucrania para reducir el riesgo de otra guerra mundial devastadora el veterano diplomático resaltó que el potencial nuclear de rusia no ha desaparecido tras la derrota geopolítica de la unión soviética en la guerra fría las palabras de kissinger disgustaron al gobierno ucraniano e inmediatamente reprocharon al ex diplomático el asesor del presidente selensky mihailo podoliak afirmó que kissinger no ha entendido la naturaleza de la guerra ni su impacto sobre el orden mundial y dijo que sólo propone apaciguar a rusia sacrificando parte del territorio de ucrania con garantías de no agresión contra otros estados de europa oriental si nos quedamos únicamente con las declaraciones públicas de uno y otro la conclusión sería que está aconsejando negociar y ceder pero en este caso hay que prestar mucha atención a lo que no muestran los medios porque ahí hay varios datos para el análisis quién es realmente henry kissinger y por qué es tan importante su declaración a los 99 años de edad este político estadounidense de origen judeo-alemán tuvo una gran influencia sobre la política internacional no sólo de eeuu sino del mundo ejerció como secretario de estado durante los mandatos de richard nixon y gerard ford y también fue consejero de seguridad nacional kissinger se caracterizó por llevar las riendas de un proceder internacional dominante pero aparentando ser negociador o conciliador siendo el creador de la denominada política de distensión con la unión soviética en diplomacia el término distensión indica un periodo de aparente tregua en un enfrentamiento entre estados pero en el cual los conflictos todavía no han sido resueltos la tregua obtenida es temporal y no asegura que las relaciones sean pacíficas con esta acción estados unidos reorganizaba estrategias y fuerzas haciendo creer al enemigo el posible cese de hostilidades kissinger según los medios occidentales abogaba por la paz hasta el punto de recibir el premio nobel porque supuestamente llevó a cabo una política pacifista teniendo en cuenta como último recurso la intervención militar el problema con esto es que simplemente fue un cambio de estrategia porque es así como los distintos gobiernos estadounidenses apoyaron a través de la cia varios golpes de estado en latinoamérica por ejemplo la dictadura militar chilena de augusto pinochet o el proceso de reorganización nacional de argentina entonces no es descabellado pensar que estas declaraciones públicas entre kissinger y el gobierno de ucrania son sólo fachadas para tratar de ocultar el verdadero objetivo occidente como bloque geopolítico tiene una meta final y muy apetecida desmembrar rusia en varios estados y poner en cada uno de ellos a gobiernos que respondan a las peticiones occidentales para asegurarles el dominio sobre los tan demandados recursos energéticos que necesitan para seguir moviendo sus industrias y por supuesto se le quitaría un aliado fundamental a china cada vez menos fueron llevados a procesos que se llevan en советские procesos transitarios que después de que se llevan en los estados donde se llevan a los institutos que se llevan a la gente darse o no de los problemas de厝�es y los estados de todo lo que llevaban a la región de la gente que está queriendo mucho fecha y los estudiantes que se llevan a todos los ... el sentido de definir el sentido y así. Y así, desde el siglo XIX, este lógic действует y activamente utiliza hasta ahora en la política real. Por eso nuestro potencial enemigo, nuestros oponentes siempre мечtaban sobre esto y siempre trataban de esto. Nosotros intentamos dividirnos y luego con otras partes. Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Esto es similar al tamaño de toda América del Sur. Así que imaginen cuántos países podría crear Occidente si divide Rusia. Para empezar, su objetivo es enfrentar a la población marcando sus diferencias. En Rusia habitan seguidores de múltiples religiones y diversas etnias y conviven sin ningún problema. Si se logra enfrentarlos, la bomba estallaría desde adentro y sería imparable. Pero para lograr esto, afrontan a otro gigantesco problema. Vladimir Putin, el poderoso presidente ruso, quien tiene varias ventajas. Putin es un veterano militar que conoce muy bien la historia, el porqué de los fracasos políticos anteriores y conoce perfectamente a sus enemigos. Porque perteneció a la KGB, el servicio de inteligencia ruso. Y también vivió en carne propia la Guerra Fría. Así que se enfrentan a un estadista muy astuto. El gobierno ruso, en varias oportunidades, ha resaltado que su doctrina militar no contempla el uso de armas nucleares de manera ofensiva, sino defensiva. Es decir, si son atacados responderán de forma inmediata y contundente contra sus enemigos. Esto lo tienen muy claro los gobiernos occidentales que sueñan con una Rusia desmembrada. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que destacar que Rusia enfrenta sola a un enorme bloque de países potencia. Pero si no son capaces de atacarla, es porque saben muy bien al poderoso enemigo que desafían. Yo creo que los recursos americanos y las NAC no están en la grana de descarga. Lo que es que en Ucrania se encuentran armados y se abrieron las relaciones de los Estados Unidos. En general, el производismo de los Estados Unidos. Y esto es realmente cerca de descarga. Lo que se trata de nuestras posibilidades y nuestros recursos y nuestros recursos y nuestros recursos. Pero también, nosotros mismos los tratamos. Esto es muy claro. Ya no voy a llamar las cifras, cuánto en día, digamos, sonarías traten. Esto son grandes cifras. Pero la diferencia entre nosotros y las que nos corresponde, es que, por ejemplo, la Ucrania, la Ucrania, la Ucrania, la Ucrania, pero si no se despliegue todo, se atrapa a esto. Las bases propias no se van a quedar. Y nosotros, solo se va a crecer. El Ministerio de Defensa de Rusia mostró el despliegue de un nuevo regimiento con el complejo de misiles balísticos intercontinentales Avangard, al suroeste del país. Estos misiles pueden alcanzar 27 veces la velocidad del sonido, o sea, los 33.000 kilómetros por hora. Poseen un alcance estimado de 6.000 kilómetros y cargan varias ojivas nucleares. Esto es suficiente para llegar a cualquier parte del mundo, si se lanza de cualquiera de los numerosos silos que Rusia tiene distribuidos a lo largo y ancho del país. Un dato no menor brindado por el economista y experto petrolero venezolano Fernando Travieso, es que estos misiles llevan el nombre de Avangard, que significa vanguard en inglés. Y presten especial atención a esto. Este es el mismo nombre del poderoso fondo de inversión, que junto a BlackRock maneja casi todo el planeta y tiene fuertes inversiones incluso en Rusia, Irán y China. Sí, estamos hablando de los amos del mundo, de familias como los Rothschild, que son el enemigo real de Vladimir Putin, ya que en palabras del señor Travieso, su objetivo último es acabar con los estados-nación y claramente ni China, ni Rusia, ni Irán tienen en sus planes hacerlo. Ahora bien, que el misil más poderoso de la Federación Rusa lleve ese nombre, es un claro mensaje de advertencia para estas élites financieras que manejan casi todo el planeta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Los tiempos que transcurren son de grandes verdades que comienzan a salir a la luz, de nuevas lógicas económicas que se empiezan a abrir camino. Pero a su vez, aquellos que manejaban el moribundo orden unipolar no van a dejar que este caiga tan fácilmente, por más que a mi juicio es algo inevitable. El problema con todo esto es, ¿hasta dónde están dispuestas a llegar estas élites que manejan a la OTAN? Y que si hay algo que saben hacer muy bien, es usar el arte de la manipulación pública mundial a través de sus medios de comunicación. Si bien un escenario donde la OTAN ataque de manera directa a Rusia, ya sea con armamento convencional o nuclear, no es lo más posible, sí puede darse algún tipo de acción de falsa bandera. Donde se trate de dejar muy mal parada a Rusia y con eso justificar acciones más drásticas. Solo el tiempo nos dirá, y lo único que puedo decirles es que estemos muy atentos porque las élites mundiales jamás descansan. ¿Vos qué pensás? ¿Putin podrá ganarle la pulseada a estos grupos tan poderosos? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, en la opción TODAS le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.